y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos a la Tomb Raider vamos a continuar donde nos quedamos en el live stream anterior en hide box todavía debe estar pueden ir a checarlo para que no se pierda nada de la historia la verdad es que la vamos a cambiar de ropa en este episodio super rapidísimo vamos a cambiar la de ropa no saca y vamos a escoger otro a ver yo quería alpinista a ver qué tal no cazadora pues x o luego lo veremos más bien vamos a utilizar ahora el galpinista no déjenme checar cerca de las habilidades ya tenemos todas no miren ya para tenerlo todos en este pedo modo disparo rápido y listo ya los tenemos todos en la pistolita cada vez son más caros chingan a su mauser en la neta cada vez está más caro este pedo hay que ir a ahora le está chida el de alpinista no está mal o como lo ven se ve chida se ve chida lo que pasa es que casi no cambia como que sus pantalones no pantalucos a la puta y aquí qué ok no sé qué pedo aquí wey me voy a atorar en ese cachito o qué pedo o me tengo que regresar por la cuebirri así no la cago sí la cague jajaja la cague ok muy bien muy bien y comenzamos chévere el pedo no es que no entiendo para dónde es si está aaaah ooooh neta si bajo bien yolo aquí me van a ver no pasa nada no pasa nada ah que loco se aventó eh hay otro wey ahí wey ya ya entendí ya la cague tenía que meterme a la casa ahora es nunca vámonos 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 a ver si le puedo dar ese culero desde aquí wey 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 Subete, 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 en corto, en corto. ¿Cómo? A dormir, mi amor, a dormir. No pasa nada. Oh, aquí sí se espantan con los cadáveres, güey, pensé que no. ¡Tesoro, señores, tesoro! Usado en la herbología tradicional japonesa, también llamada campo. Parece que lleva años sellado. Frasco de hierba medicinal. Allí hay algo, ¿cómo le hago? ¿Lo vieron? ¿Cómo le hago, eh? No puedo. ¿Será que puedo por acá? No. Esa debe ser una habilidad, yo creo, eh. Esto. ¿No me va a dejar? ¿No me deja aquí este pedo? No entiendo. A mí no entender. No hay rocas para escalar, mocos, carnal. Esto va a estar chévere. Dos piezas de arco encontradas, modificación disponible. ¡Fuck it! ¿Y cómo me subo? ¡Qué poca madre! Está ahí arriba el campamento, no voy a poder regresar. ¡Ay, güey! Me espantó esa chingadera. ¿Por qué no la tiró? ¿Pero por qué está eso ahí, así? No entiendo. No se ven culeros, ¿verdad? Hay una tirolesa ahí. No, pues está bien extraño este pedo, ¿no? Como ven. Ah, ok. A ver, ¿y puedo prender la de acá? ¿Hay alguien ahí, Rod? Reyes, estoy aquí. ¿Cuál es vuestra situación? Hemos pedido a un grupo de hombres a una ciudad. Este lugar es de locos, Rod. ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé, y creo que no quiero saberlo. ¿Alguna señal de Sam o Gitman? Nada todavía. ¿Estás con Lara? Sí. Me espantó eso. Pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros. Vale, intentaremos acercarnos un poco más. Deja este canal abierto. Aquí siento que me van a ver, porque ¿se acuerdan que bajó un wey? Igual y lo tenía que matar en el instante, wey. Opa, ya hay más. Voy a bajar aquí. Supongo que esas madres las tengo que prender, wey. Oh, a ver. Che, las tengo que prender. Por alguna razón. Espérenme. ¿De aquí qué pedo? Ah, ok. Ya, ya entiendo, ya entiendo. Una gallina. Ay, no seas mamón. Ahora sí se la mamaron. ¿Ya vieron lo que tengo que hacer? Digo, porque no creo que me pueda subir por aquí, wey. No, no, saben que ya la estoy cagando. No, sí. Aquí es así. Dije, ay, me tengo que aventar desde la mitad de la cuerda, wey. Chinga tu madre, wey. No hay culeros, ¿verdad? Creo que no. Oigan, ¿aquí no era donde estaba? Sí, wey, es donde... No mames, pero de día. Otra vez volvió a regresar. Oigan, ¿qué pedo? Oigan, ¿y eso cómo lo bajo? Bueno, ahorita, vean. ¡Pollito! ¡Pollito! Lo bueno es que ya puedo recuperar flechas, ¿sí, no? Por aquí me podía yo subir, yo recuerdo. Yo, yo, mi recordarme. Acordarme que por aquí puedo subir. Bueno, pues adentro también se podía, ¿no? Pero... Es para acá, ¿no? Huevo. Vientos. Creo que ahí arriba había huevo, hablando de... Ya no hay nada. Oh, sí, qué loco es este pedo, ¿eh? Ahí hay una tirolesa, wey. No había visto. Pinche pedo, bien revuelto, cabrón. Esta estallera donde vine. ¡YOLO! ¡YOLO! ¡No mames! ¡No huevo! ¡I am pro, bitch! ¡I am pro, bitch! Oh, ya salió tu famadre. A ver. Aquí yo no había entrado, ¿sí? Ni madre. ¡Aquí hay un güey! ¡No seas mamón! ¿Neta? A dormir, mi amor. Cinco de diez. Neta, no llamo a nadie más ese culero, porque si no aquí me van a requeteviolar, wey. Ahí la dejamos y vamos a ver qué más hay, ¿no? No mames, ¿la puedo jalar desde acá, wey? No, ¿verdad? No, no llega. Cosas por todos lados, wey, aquí. ¿YOLO? No, no mames. Sí, YOLO. Ah, vale. No, no está tan alto. Ok, ya entendí. ¿Por qué no era por aquí? Ya, ya entendí, ya entendí. ¿Por qué está esa madre ahí así, wey? No, no, pues no sé. Uy, wey. Otra, estas pinches gallinas, como son infinitas, wey. Más experiencia gratis, ¿no? Así que no hay pedo, yo pago. Uy. Ah, qué mamada, ¿viste? Qué mamación. Y ahí abajo. ¿Sí será que tengo que bajar, wey? Ya ni sé. ¿Aquí es donde vengo, así o no? Sí. ¿Y esto? No entiendo. Joder, que no entiendo. Ay, wey, 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 wey. Aquí. Aquí ya lo había prendido. ¿Será que...? No, wey. Ah, acá sí. A huevo. No, culero. Pues ni pedo. Oh, qué loco está el pedo, eh. Esta bien loco esta. Supongo que es por aquí, ¿o no? Ya no sé, wey. No sé si es yo, si no. ¿O qué pedo? Aquí no hay nada. Otra de esas madres. ¿Será que las tengo que prender o no? No sé, wey, la neta. Pero, pues bueno. Aquí es de donde yo venía. Esta ya para subir. Pero si subo, ¿qué pedo? Allá no me fijé que había. No me fijé que había, jolines. Que loco está el de Smart Brain. Que loco está el de Smart Brain. Ok. Supongo que es por ahí, no sé, eh. Miren, por allá abajo también puedo ir. Ay, wey, no entiendo. Se supone que aquí ya no hay nada, eh. O sea, que ya todo lo que había ya lo agarré, wey. ¿Tomba cerca? Ok. Ahí hay un tesoro. Desde aquí lo veo. Esta es una tumba. Vale. Otra vez pinches lobos, ¿no? Vale, madre. Ya sería mucho. Creo que aquí mi peor némesis son los lobos, wey. Astrosos, wey. Pelitas, wey. Pero un muerto. Órale. ¿Dónde están? Piezas de fusil encontradas. Estos son para modificar las armas, wey. De algún modo, nada más un pinche brinquito y valió verga. Wey, ¿qué se quedó ahí? ¿Ya vieron? Ah, qué loco estas tumbas, wey. Neta me gustan, pedo. Fíjate. ¿Qué pedo con esto? ¡Qué madre! Está la verga, wey. Ya sé qué parte es esta. No, por aquí saben que que no, wey. No, vámonos. Vámonos, vámonos. Esto no, wey. Esto no está bien. No está bien. No está bien. No puedo hacer eso. No puedo hacer, ¿qué, wey? ¡Wow! ¡Qué loco! Este es el desmadre, wey. Neta, está bien extraño. Está extravagantísimo el juego. Pero la neta, a mí se me está gustando. No sé ustedes cómo vean. Me está gustando mucho el juego. Bueno. Voy a bajar primero por esta. O bajo por la de allá. Yo creo que mejor me bajo por la de allá. Ay, no mames, que no llega. Ahí está. Toma la carnal, ahí estás. Qué pacheco está este pedo. Oigan, ¿y cómo llego ahí arriba? LOL. Ahí arriba había algo. Yo lo vi. No, por ahí no. Pues swag, ¿no? No, ¿qué? Ay, wey. No mames, qué mal salto. No seas mamón. Como que pega el viento muy cabrón, ¿no? Ha llegado el momento de abandonar esta isla, maldita. Ya he visto suficiente de Yamatai. No soy capaz de explicar el poder que posee la reina del sol. Pero tengo claro que no es de este mundo. Como sospechaba, conocía mis intenciones desde el momento en que llegué a la isla. Me ha manipulado, ha jugado conmigo para ver qué información buscaba. Pero lo sabía desde el principio. Si me permiten salir de aquí con vida, debo advertir a mi señor de que tenemos que evitar Yamatai a toda costa. Si queremos navegar por sus mares, deberemos pagar el tributo que la reina del sol exija. Pero jamás debemos enfurecerla. Hacerlo sería nuestra ruina. Acerca del resto de cosas que he visto. Son tan horrorosas y siniestras. No quiero volver a hablar de ellas en toda mi vida. Extraño. Tienen miedo de algo o algo. No sé qué pedo. Ay, güey. Está bueno el airecito. Ahí está la señal de un ma... Es por, güey, pero... Tengo que llegar hasta allí. Sí, pero después, carnal. Ahorita primero... Ay, güey, 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 güey. Cagas, cagas, cagas. No mames, ya casi me caigo. No sé, ¿por qué está aquí? Eso se hace a dónde. A ver, si allá no se hace mejor. ¿Podría hasta allá? Sí se podía hasta allá, güey. Yo quiero subir ahí, güey. Ah, miren. Ay, güey. Qué pedo, güey. Se volvió loco el juego. Ahora sí, güey. Mucho desmadre como para subir, ¿no? Vámonos. Es neta, ¿no hay nada? Y la reliquia de ahí abajo desapareció. Si la agarré, ya ni sé, güey. La verga. No entiendo. Entonces, ¿para qué está esto aquí, güey? Colines, tío. Esto se complica. Ya no sé ni dónde vengo. Vengo de allá. Miren, ahí hay un Budita. Budita con cara de Oni, pero bueno. Me quedo. Me marcó una E, ¿vieron? ¿Qué me marcó, eh? Examinar. Ah, ya está esa madre. Ocho de quince. Vete al pito, güey. No. ¿Es para allá de brinco? ¿Para dónde? Puedo irme para allá, güey. ¿No? Sin pedos. ¡Uh! Yolo. Esa es la experiencia. Hotel. Vámonos. Huevo en corto. Miren, tesoro. ¡Yay! ¡Yay! Alguien ha mirado esta foto muchas veces. Se nota por todos estos pliegues. ¡Qué cagado, eh! Una foto realista, güey. Realista, realista el pedo, eh. Este está para... Oh, allá hay pared. Pero entonces, ¿este para dónde? Mami, de aquí puedo llegar de un salto. Sin pedos. A ver, si no la cago, eh. Vamos a ver qué hay acá. No hay nada. Aguas, aguas. Es para subir, güey. Pero entonces... Ah, ya no he ido a checar, ¿no? Más bien. ¡Uy, uy, 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 uy! Vámonos. Acá no he ido a checar, güey. Oh, miren. Es esta madre. Putazo. ¡Pum! Ay, güey, me quemé. No seas mamón. No entiendo. Ay, no mames, ¿neta? ¿Qué pedo? Chale. Es que le quité la... Para apuntar, güey. Por eso. ¡Vientos! Hoy soy Hoshi, hija de Hiro y Kokoro. Mañana seré Hoshi, hija del sol. Ah, no mames. Ha anunciado y me ha dado la túnica. Este es un honor con el que sueñan todas las niñas de todas las aldeas. Madre no deja de llorar y padre rebosa orgullo. Jamás lo había visto sonreír tanto. Gracias a este honor, mi familia pasará a formar parte de la alta sociedad de Yamatai. Y no nos faltará de nada el resto de nuestras vidas. Y quizá, algún día, la reina del sol me elija para ocupar su lugar. Aún así, no puedo ignorar mis sentimientos. Al principio pensé que solo eran nervios, pero cada día que pasa mi inquietud es mayor. Jamás me opondría a tal decisión. De hacerlo, llevaría a la ruina a mi familia. Pero tengo miedo de mi reina. ¡Changos! Está loco ese pedo ese, ¿no? No, mames. Esta madre está aquí para que baje para allá. No, mames. Esto es un desmadre. Y tengo que bajar a huevo otra vez. No, mames. ¡Buen punto, eh! ¡Buen punto, eh! ¡Buen punto! Eso no me lo había planteado así. Uy, güey, no mames. Pinche Lara está bien loca, cabrón. No, mames. ¿Qué me puedo? No me digan eso. Entonces, ¿cómo le hice para el regreso aquí? Ay, vale, vale, vale. Uy, pinche desmadre. ¿Cómo no? Ahí hay huevos, ¿vieron? A ver si... Ahí está. Si no me rompo mi maraca, güey, por estar haciendo esas mamadas. ¡Uh! No, 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 no. Ahí está, güey. No, pues, ni pedo. Uy, pinches mamadas, güey. ¡Otra vez, pinches! Alta, es que es por la puta cámara, güey. Este por acá, ahora sí, venga, ahí estás. Y ahora es para acá. Pinche desmadre de cuerdas, pinche madre, ¿no? Todo está bien revuelto, cabrón. Muy bien. Escribe guapa, pateando tu...